y muy buenas a todos, bienvenidos al canal de AeromecircultaGamer, bienvenidos a otro gameplay de Overwatch edición de Halloween, terror de Halloween y esta vez vamos a continuar jugando con la venganza de Frankenstein en versión media así que me voy a caer durante toda la partida para que yo me pueda concentrar y para que ustedes escuchen todo el diálogo porque es como un mini cuento que cuentan a medida que tú vas jugando el juego y pues así es el juego, así que si no me han visto el gameplay anterior de Overwatch se los recomiendo esta vez va a ser como la misma cosa pero un poco más difícil la historia comienza en Hagler Spoon donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes parir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Jonkenstein un soldado sin nombre, vete nuestra historia, está por comenzar el Dr. Jonkenstein reía mientras aparecían sus sirvientes pues esa sería la noche de su venganza deberías haber tenido cuidado no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!